Las y los ciudadanos que fungen como apoyo para servir como observadores electorales en los procesos de votaciones ya no quieren participar de los comicios y la organización de elecciones. Solamente tenemos acreditados dos. Son pocos atendiendo la intensa campaña que se ha realizado para invitarlos a ser observadores. El temor ha escalado y ahora la ciudadanía cree correr el riesgo de altercados en los que se vea expuesta su vida. Es uno de los factores. La gente siempre tiene temor a que en los procesos electorales se desaten circunstancias en las que se ponga en riesgo su integridad física. Esperemos que las autoridades de seguridad y los gobiernos de los tres niveles otorguen y hagan sus esfuerzos para que exista seguridad para que la ciudadanía pueda participar, ver, transcurran las campañas y el proceso electoral con toda calma. Por ello, la autoridad, al no poder forzar la voluntad social en el ejercicio democrático, solo se remite a pedir al pueblo sumarse de manera voluntaria. Estamos nosotros invitando a organismos, a las distintas universidades, a distintos organismos para que participen, se inscriban sus miembros, sus integrantes como observadores electorales y puedan hacer la observación desde ahora, que pudieran haber visto perfectamente. Solo dos observadores confirmados, 10 solicitudes pendientes para dar cobertura a 20 municipios. La moneda está en el aire. Participará la ciudadanía para mejorar al país. Alberto Cardona, Meganoticias.